Oye Santa Rosa, necesitamos tu ayuda para mantener nuestra comunidad a salvo y así poder regresar a la escuela. Hay mucho más que todos pueden hacer. Tenemos más riesgo de COVID-19 en nuestra comunidad que hace un mes. Todos sabemos sobre el uso de máscaras, lavarse las manos y mantener nuestra distancia. Ahora es el momento de dejar de reunirse y mezclarse. Tanto como puedas, reduce las interacciones con las personas fuera de tu hogar. No se trata de mezclarse con otras personas de manera segura. Se trata de tratar de dejar de mezclarse hasta que el nivel de riesgo y de salud de nuestra comunidad mejore. Así es como detendremos la propagación. Así es como detendremos la propagación. Así es como detendremos la propagación. Gracias. ¡Gracias!